Los funcionarios de la compañía rusa Gazprom y de la ucraniana Naftogaz celebrarán una reunión de emergencia en Kiev en el marco de un último intento de resolver su conflicto respecto al suministro de gas. La reunión se organizará en otro formato, que difiere de las que ya se han celebrado, dijo a Itartas el portavoz de la empresa energética rusa Gazprom, Sergei Kuprianov. La posición de Rusia en las negociaciones con Ucrania sobre el gas sigue siendo extremadamente clara y consistente. Estamos dispuestos a buscar un compromiso, pero sería en vano tratar de presionarnos. Nuestro enfoque para resolver los problemas se ha expresado más de una vez, añadió Kuprianov. Vamos a ver lo que dan de sí estas nuevas consultas, concluyó. Cabe mencionar que si el gobierno de Ucrania no paga a Rusia por el gas consumido hasta las 10, hora Moscú, del 16 de junio, entrará en vigor el sistema de prepago por este producto. Antes de que el plazo espide Gazprom deberá recibir en su cuenta los 1.951 millones de dólares pendientes. Mientras tanto, Arseniy Yatsenyuei, nombrado por la rada suprema primer ministro de Ucrania, el viernes ordenó a las autoridades ucranianas prepararse para la suspensión del suministro de gas procedente de Rusia desde el 16 de junio. Además, tras la última ronda de las conversaciones sobre el gas en el formato de Rusia-Ucrania-UE, el presidente del Consejo de Administración de Gazprom, Alexey Meyer, anunció que la posición de Ucrania respecto al precio del gas ruso es un chantaje abierto.